18 líderes sindicales han desconocido a Geny Canto como su líder después de la muestra de imposición que, ellos aseguran, se llevó a cabo al presentar a la planilla de Pedro Joaquín. Sobre los detalles de esto, abundó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Graciano Cahuilchan. Pues sí es algo que realmente nunca, pues entre todos nosotros los compañeros, jamás pensamos que después de haberse convocado a los secretarios para una reunión para sacar regidor para lo que viene, este, pues saliera electo Edir Jiménez o usted, nunca pensamos de que sucediera esto, ¿no? O sea, eso es lo que realmente tiene muy molesto a los compañeros, ¿no? De que no, 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 no cabe en la mente de ellos hasta qué grado se ha manejado el poder. Sabemos que el poder de por sí lo tiene nuestro líder, líder del Estado, pero pensamos de que también ya había habido un cambio, pues para con él como persona, ¿no? De que ese tipo de cuestiones hoy, en este siglo XXI, ya no debe de haber, precisamente por eso el sindicato por hoy ya se lo está llevando la charla. Por ese tipo de cuestiones, ya el partido, que es el PRI, ya nadie cree en él, precisamente por ese tipo de personajes que están incrustados dentro de esto. Señaló que desaprueban este tipo de situaciones donde a pese a que los mismos compañeros hayan tomado una decisión, al final se le terminará imponiendo, lo cual ha generado mucha molestia. Sucedió lo que se tenía que suceder, imposición, ya se ha comentado mucho esto, pero más que nada, pues, ¿cómo es posible que nuestra secretaria general haya caído tan bajo? De no ser, porque yo entiendo que a veces la crítica hacia nosotros somos de todo, pero realmente yo siempre, pues, he dicho que la mujer es más mesurada en cuanto a sus acciones, pero resulta que ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, o sea, lo vivimos en carne propia. Por eso siempre he dicho de que la mujer todavía no está capacitada para ese tipo de puestos, porque como mujer son muy volubles en cuanto a, pues, no sé, a rendirle cuentas, quizás hasta a un gobernador, un presidente, como en este caso, cuando realmente tiene que presentarle, pues, el problema a sus miembros, los que la llegaron, llegaron hasta donde está en el puesto, ¿no? Entonces, todo eso sucedió, pues, la verdad, los secretarios generales muy molestos, las desconocieron. Al final señaló qué tipo de medidas podían tomar al estar en desacuerdo con esta última decisión, donde son 18 estos líderes sindicales los que han desaprobado esta imposición de regidor ante la planilla del PRI. Hoy vamos a trabar campaña para tratar de que Pedro Joaquín llegue a la presidencia municipal. Hoy es una necesidad esto, porque no están marchando bien las cosas acá en Cozumel, como ustedes saben. Entonces, este, pues sí, repito nuevamente, las desconocieron, son 18 secretarios generales que ya se están sumando más. Y por lo tanto, pues, vale la pena comentar como último, de que si la chica tiene tantita dignidad como mujer, mejor que diga, ¿sabes qué? Ahí está el puesto, pues vean quién se queda con ello. La verdad, este, es muy difícil pelearse con una dama con ese puesto, pero, pues la verdad, yo trataré de estar al margen. El único pensamiento que tenemos nosotros como agrupación es que gane Pedro Joaquín la presidencia municipal. Y esto es lo que nosotros queremos. Yo, como miembro de este sindicato, no estoy peleando un puesto político dentro de la administración. Hay que darle paso a gente más joven, no todo el tiempo yo. Y por si ustedes no lo sabían, nuestro líder del Estado es el, es uno de los regidores de Cancún. Y su hermanito es su suplente. Acá ya va a tener, pues, a su hermanito como regidor. Entonces, si juntas todo esto, esto es un negocio. Es un negocio de familia. Y por lo tanto, este, pues nosotros como cosmileños que vivimos en la isla, vamos a tratar de defender esa parte. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.